La arquitecta Daza presentó su renuncia, misma que ha sido aceptada por el señor alcalde e inmediatamente se ha nombrado como nueva secretaria de planificación del municipio a la arquitecta Mariana Daga Mérida, quien cuenta con una amplia experiencia, cuenta con un currículum intachable en lo que es el área profesional y un conocimiento de lo que es la planificación. Hay un encargo puntual del alcalde en cuanto a lo que es la recuperación de las áreas verdes. Se ha creado una comisión al respecto que incluye diferentes instituciones y se va a venir dando el mismo impulso para garantizar a la sociedad, uno, lo que son predios municipales y dos, lo que es una gestión transparente. Muy agradecida por nuestro alcalde, el señor Johnny Fernández, por esta gran oportunidad. Dentro del trabajo que yo ya vengo realizando en la secretaría, pero ahora ya a la cabeza de la misma, tengo el gran compromiso de velar por la gestión y sobre todo por la planificación y el bienestar de los ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra. Dentro de la secretaría de planificación tenemos muchísimas cosas para hacer a futuro y sobre todo, como dijo el doctor, prevalecer por los bienes municipales y porque son de los ciudadanos. Yo soy parte de la secretaría ya desde hace tres años atrás, entonces conozco mucho el trabajo que se está realizando. Efectivamente, siempre los cambios son buenos, hay que hacerse algunos ajustes, pero sin embargo nosotros venimos bajo la misma visión de nuestro señor alcalde para seguir continuando trabajando en el beneficio de los ciudadanos.